Hola a todo el mundo, soy Kerasen del canal OverladenMill y hoy os traigo un gameplay de Warcraft 3 que va a ser el gameplay que inicie la nueva serie del canal bizarradas o estrategias extrañas, no se muy bien como lo voy a llamar pero en que consiste esta serie de Warcraft 3? consiste en que yo os voy a ir trayendo las estrategias más extrañas o más guarras por así decirlo o menos comunes que se puedan encontrar por ahí, este en concreto me la jugaron dos o tres partidas antes de esta me gustó bastante la verdad, me pareció muy divertida y decidí probarla y como veis he mandado construirlo primero, bueno aquí me llamaron por teléfono el buen hombre este respetó su promesa y me dejó unos segundillos para hablar y como veis lo primero que he hecho ha sido enviar un ancestro de la guerra a su base para que básicamente sus unidades se distraigan atacándole a ese ancestro de la guerra y no explorando por ahí o subiendo de niveles y demás vamos, básicamente para que haga la función de tanque y mientras pasa eso lo que hago es generar un montonazo de wisps sin sacar unidades de combate todavía, excepto el héroe que yo creo que es básico, es lo primero que hay que tener y con todos esos wisps con los que generas una cantidad de recursos brutal lo que te dedicas a hacer es una sala de los cazadores directamente dos ancestros de la guerra y unos cuantos pozos lunares para tener una horda de cazadoras nada más empezar que son la unidad de melee principal, básica más dura de los elfos nocturnos y bueno, esta estrategia me gustó bastante la verdad entra un poco en la dinámica de los fast attacks y aquí veis que, bueno, el enemigo no tenía demasiadas tropas las defensas bastante bajas se tendría que haber tomado un par de actimales pero bueno, consigo tomar la base con las cazadoras y personalmente me parece una estrategia bastante buena con la que se puede ganar a muchos jugadores porque creo que no se lo esperan y bueno, aquí enseguida termina el gameplay según le destruyo la base abandona like y favoritos si os ha gustado y queréis que siga la serie y demás y eso es todo, un saludo, adiós